Con razón o sin razón Porque Dios así me creó Con tan solo un hombre soy Un desnudo de amor Con razón o sin razón Entre dos que se hablan de amor Uno quiere y el otro se deja querer Ese soy yo ¿Por qué? Amores queridos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Con razón o sin razón Con razón o sin razón Con razón o sin razón Me pregunto de qué me sirvió Haber querido como lo hice yo quizás fue un error Con los años de ayer Con los años de ayer Amores perdidos Amores perdidos Que nadie me devolvió Con razón o sin razón 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 Con razón no Con razón no Con razón no Con razón no Es complejo